Así ha sido mi vida, metí más de la cuenta algunas veces, doblé mi apuesta y desafié mi suerte, llegué nadando contra la corriente, no sé cuándo me duré. Las celdas saciaré la última gota, así ha sido mi vida generosa, y siempre desafiante y caprichosa. No cambiaría nada, de mi vida no cambiaría nada, ni una coma, ni otro piso, ni una carcajada, cada paso que di tiene su sin cambio, no cambió nada, de mi historia no cambiaría nada, cada vez que me caí tuvo su levantada, al lugar al que fui le dejaron en mí. Sí, también me lastimaron y perdí, también hice vista un paso y reír, también perdí la fe y sobreviví. ¡Vamos! No cambiaría nada, de mi vida no cambiaría nada, ni una coma, ni otro piso, ni una carcajada, cada paso que di tiene su sin cambio, no cambió nada, de mi historia no cambiaría nada, Cada vez que me caí tuvo su sin cambio, cada vez que me caí tuvo su levantada, al lugar al que fui le dejaron en mí. No cambiaría nada, cada paso que di tiene su sin cambio, no cambiaría nada, cada paso que di tiene su sin cambio, no cambiaría nada, Méstor Montaña, Tony Coste, Luis Gacara, y Cecilia Varga. Esta estación es la nueva, un momento de tu vida más placentera. Senderá, un momento de tu música, solo, por novederradio.com, una estación mundial. Sexte, vive el momento, presenta... La Hora Romántica, con Bonnie Baez. Hola, hola, mis amigos del mundo, saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes para todos. Y estamos acá, al pie del cañón, en WRadio.com, recibiendo esta semana laboral desde lo más alto de Nueva York, por WRadio.com. También estamos desde Conérico, por Solución Radio.com, por MangoradioUSA.com. De este Santo Domingo, las páginas eficientísimas de nuestra familia del Simón Bolívar. Y yo soy del Simón Bolívar. Las bienvenidas a mis amigos españoles que nos sintonizan a través de la 94.5 W Radio Matrix de España, cubriendo todo el área metropolitana. Por la poderosísima plataforma VOOT. También estamos, señores, transmitiendo a través de nuestra división de televisión de acá, de WRadio.com. W Televisión, la que está conectada con el mundo. Gracias a mis amigos del Instagram Mundial de W Radio. Se llama W Radio Mundial, ahí estamos para ustedes también. Y por donde le gusta a la gente, por donde le gusta a todo el mundo, por el Facebook Live, ahí en la cuenta de Boni Báez. Me acompaña esta tarde acá el señor Luis Salajara en vivo. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Boni, a los amigos de la Hora Romántica. Hoy estamos aquí en vivo, comenzando la semana laboral. Así es, así es, señores. Vamos a tener a Luis acá toda la tarde, ya cayendo y parte de la noche. Y es posible que nos vayamos a tiempo un poquito más allá después de las ocho, acá en WRadio.com. Sí, señores, vamos a darles las bienvenidas a todos que están ya disfrutando de esto que se llama Hora Romántica por WRadio y las demás estaciones. Bienvenidos. Mujer, 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 por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida. Si me abandonas, si me abandonas, que será de mí, volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mía, ya no te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, antes de ser mía, antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Antes de ser mía, antes de ser mía. Antes de ser mía, ya te quería. Antes de ser mía, ya te quería. Hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mía, ya te quería. Bueno, señores, recordamos a Camilo Sexto. Ese tema salió en el año 1976, me recuerdo yo, don Luis. Tremendo, tremendo, tremendo tema. Yo estaba chiquitico. Bueno, estaba un poquito más pequeño, Luis. Bueno, señores, me acompaña Luis Lajara. Gracias y las bienvenidas a nuestro colega Tito Marte. Luis, el hombre de la tarde ahí. Vaya, Tito, para ti mis saludos desde aquí de New York. Así es, señores, continuamos en nuestra hora romántica. Usted ya me olvidó. Sí, usted bien sabe que aquí es su lugar. Y sin usted consigo apenas entender que su ausencia hace a la noche prolongar. Sí, hay tantas cosas que le tengo que contar Cuando se cale el deseo y mi pasión Preciso de usted para vivir Es noche, amor El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío Por la ventana abierta donde yo diré En la espera y noche a su celo apareció Y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que le escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Que no significó ya nada para usted Usted ya me olvidó 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 Es noche, amor El frío entró en el cuarto que fue suyo y mío Por la ventana abierta donde yo miré En la espera inútil, más usted no apareció Usted ya me olvidó Y yo no veo cómo hacerle a usted hoy recordar Las tantas veces que me escuché decir Que yo era todo para usted Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta de esta cruda realidad Bueno, usted ya me olvidó Hoy yo me doy cuenta de esa cruda realidad Que ya yo no significo nada para ti Sin olvidarte Bueno, está bien Usted ya me olvidó Bueno, señores, cuento hoy acá en cabina La presencia de Luis Lajara El más informado de la UES Luis, ¿cómo está acá en cabina? Bueno, está sabroso esto Y poniéndose mejor todavía Y decirle a Tito que está tomando un té de jengibre Sí, un té de jengibre De lo que toma montañita aquí Bueno, así es, señores Estamos en la hora romántica Acá, como siempre, señores En WRadio.com Quiero agradecer a todos los grupos De locutores a nivel de Latinoamérica Que están ahí conectados conmigo Ya por ahí están los locutores de México Estuve chequeando uno de los locutores de México Wow Son leones grabando comerciales Don Luis, unas voces ahí Muy buenas, muy buenas Así que gracias a todos ellos Luis, ¿quiénes están conectados con nosotros? Bueno, quiero saludar especialmente A una amiga desde Venezuela Fanny Velasquez Tablante Que está con nosotros Y también a mi amigo Tito Marte La tarde de Tito Marte Él se le conecta y se conecta con nosotros Todos los días Bueno, ahí está poniendo Tito Don Luis, dice Boni, como en aquellos años del musicalísimo Y domingo romántico Musicalísimo no era Tito El que yo hacía era en Radio Tiempo Paralelo 910 De 8 a 12 de la noche Entonces los domingos en Ibi Radio Hacíamos después de El papá de Montañita de Monzo Hacíamos ahí domingo romántico Qué bien Qué bonito Luis, ¿qué hacemos? Bueno, ahí tengo saludos también para ti Bueno, aquí están nuestros amigos de costumbre Vamos a saludar a Roberto López Que como siempre Como cada día está con nosotros Roberto, mi saludo para ti Desde aquí de New York Para donde tú estés Bueno, también mire señores Hay una persona nueva Te damos la bienvenida ahí Silvania Susana Comisario Así que bienvenida acá A la hora romántica Debo decirte a ti A la persona nueva que está conectándose con nosotros Que nosotros estamos acá Transmitiendo desde Nueva York Y una cuantas estaciones Y páginas Y también por las redes Y lo hacemos de siete a ocho de la noche De lunes a jueves Pero ya lo viernes Lo hacemos de dos horas Especialmente para ustedes Solamente boleros acá Quiero saludar de nuevo A la amiga Fanny Velázquez Que me está dando un saludo especial Ok, chama Aquí está tu chavo Aquí estamos para ti Para saludarte Y para que te alegre Con nuestra música romántica Bueno, ya que tengo a Luis A los invitados señores En la casa hay que tratarlo bien Este es el tema Que es uno de los temas Que más le gusta a Luis Alejandro Lo voy a sorprender Aquí está el señor Me parece que es Gilberto Santa Rosa Con este tema No, no Tito, Tito, Tito No Marte Rodríguez Acá en tu hora romántica Señores, gracias por la sintonía Y continuamos Que era mío Que era mío Mio Yo pensaba Que era mío Pero lo que soñé mío Para mí Para mí Para mí Ese amor que pensé Era mío Ese modo de amor Que pedí Por completo Por completo Que nunca lo tuve Y ni puedo decir Lo perdí Mio Solo un peca y mi frío 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 Y llanto hasta el fin Hoy comprendo que nunca lo tuve y que puedo decirlo perdí Mío, 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 solo mi vera y mi frío Solo mis brazos vacíos y mi llanto hasta el fin Bueno, recordamos a Don Tito Rodríguez, mío, 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 tremendo tema, tremendo tema ¿No es así, Don Luis? Bonito Bueno, vamos a continuar y vamos a recibir al Nietzsche, Fausto Rey, acá en Tu Hora Romántica Oye, nos vamos a decir adiós, pero si tú quieres, ¿oíste? Nos vamos a decir adiós, tu vida te pertenece No puedo yo compartir el amor que tú me ofreces Por Dios, mis manos me sueltas ya La noche ha partido Mi último beso te doy En tus ojos que son míos Adiós, 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 amor Me voy, te tengo que dejar con ti Lo nuestro ha llegado al fin Nos vamos a decir adiós, olvidando los reproches Vuelve, vuelve tú a la luz Yo me quedaré en mi noche Por Dios, mis manos sueltas ya La noche ha partido Mi último beso te doy En tus ojos que son míos Adiós, 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 amor, por favor Me voy, te tengo que dejar con ti Lo nuestro ha llegado al fin Y adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Bueno, bueno, bueno Adiós, amor Adiós, amor El Nietzsche, Fausto Rey Señores, muchas gracias a la gente que está conmigo Mucha gente mandando saluditos a mi compañero en el día de hoy Luis Lajara El más informado Don Luis, antes que se me olvide Hay gente que le cambia el nombre a los lunes Sí A nosotros le llaman lunes de zapatero Y hay otra por ahí que dice lunes Lunes pa'l que pueda Porque eso es pa'l que pueda Porque entonces parece que el domingo ¿Usted sabe cómo es? Le se dan su golpe Bueno, se conecta una persona ahí nueva Ángel Casillas O Macías ¿No? Don Luis Macías, ¿verdad? Ajá Macías Sí, saludo, saludo Ángel Estamos acá desde Nueva York WRadio.com Luis Lajara, Bonnie Baez Bueno, señores, miren La gente que por favor le pedimos Que siempre que están conmigo ahí O ya con nosotros acá en esta gran familia De WRadio Quiero decirle que en el canal que tenemos en YouTube Todos los programas los subimos ahí Tan pronto terminemos acá En La Hora Romántica Pues subimos los programas Pero yo necesito que ustedes pues Colaboren con nosotros No estamos pidiendo nada, ¿eh? Solamente pedimos No estamos pidiendo dinero Ni PayPal Ni nada de ese tipo de cosas Solamente pedimos que usted se suscriba a nuestro canal Que le den like Y que también comenten Y que le activen la campanita Para cuando venga la Hora Romántica Ahí viene Bonnie Clink, clink, clink Clink, clink, clink Así es Saludos para nuestra motivadora Cecilia Vargas Que ya está conectada con nosotros ¿Quién más tenemos ahí, don Luis? Bueno, como siempre Aquí está el tranochita Pedro Antonio Marte Carillosamente Tito, tito Nosotros tenemos aquí El té verde Y si tú quieres compartir Echa para acá Rosana BF No, que tenga cuidado Que hay una vuelta rara Por México Por ahí no No, no, no Por ahí no Cecilia Vargas Mi amiga De The Long Time Allá en San Francisco De Macorís Así no es que se dice, Luis Mi amiga personal Y ahí, ahí Que sí Bueno, bueno, bueno Señores Vamos a continuar acá En WRadio.com La verdad que lo estoy pasando bastante bien Con mi hermano Luis La Jara acá En el día de hoy Quiero saludar a Rosana BF Que está por ahí, Luis Tirándote muchos corazoncitos Muchas gracias Gracias Y también quiero saludar A la chama A la chama Sí, a la chama Y quiero saludar Al técnico número uno De WP Radio Daniel Paredes Que está ahí con su ¿Sí? Tú sabes, Daniel Tú sabes de qué es el té Entonces también También saludamos A la gente Que está a través de Soluciones Radio.com La estación de Daniel Paredes Y a propósito De nuestro técnico Queridísimo Luis, hay que aumentar El suelo a Daniel Me recuerda Sí, sí, sí Que venga por aquí Que le vamos a aumentar Entonces vamos a disfrutar Esto, este tema Que me lo pide Daniel Paredes Acá en Hora Romántica Luis La Jara Bonibá Desde W Radio Oye, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama, Luis? Se llama No es nada personal, ¿eh? No, no, es solamente Armando Manzanero Nos vamos Ojalá 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 Entre tú y yo No hay nada personal Es solo el corazón Que desayuna Come y cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas Me hace daño Entre tú y yo No hay nada personal Sin embargo Duermo entre mis sábanas Soñando con tu honor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Y quizás te añoré Mas no hay nada personal Aunque me inventes los detalles Y te encuentres en cada calle Yo te juro Que no hay nada personal Y quizás ganas lo de mis tragedias De repente las remedias Me haces loco Me haces triste Me haces mal Y así en los dos Así en los dos Nada personal Nada personal Llevo en cada gota Llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir Ni antes de dormir Y besarte Es que nosotros Ya no hay nada personal Me haces mal Yo te juro Y te encuentres en cada gota de mi sangre Me haces loco Me haces trisas Me haces mal Y así en los dos Nada personal Y en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar Yo necesito arrimconarte Y antes de dormir besarte Es que en los otros Ya no hay nada personal Bueno señores recibimos aquí A Joan Manuel Serrat Harto, harto Hasta la gente va a comundiarlo Hay que coger para la iglesia A dar rodillas De preguntarle al mundo Por qué y por qué La rosa de los vientos Me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme Vagabundear Entre el cielo y el mar Vagabundear Como un cometa de caña y de papel Le iré tras una nube Pa' serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron El verbo amar Soy palomo, torcaz Déjame en paz No me siento extranjero En ningún lugar No me siento extranjero Con calla y alumbre y vino Tengo mi hogar Y para no olvidarme De lo que fui Mi patria y mi guitarra Las llevo en mí Una es fuerte y es fiel La otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar La sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi sed Que más puede o puede ser una mujer Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz Si de veras me buscas, me encontrás Es muy largo el camino para mirar atrás Que más da, que más da Aquí o allá Que más da, que más da Aquí o allá Vivir la vida es luchar por ella W Radio.com Como fuente de inspiración Para los que se esfuerzan por una vida mejor Presenta Enfoque Positivo Enfoque Positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Cuando tengas un nudo en el alma Llora tan fuerte como puedas Debes entender Que llorar no tiene nada de malo Muchas veces es necesario Para liberar nuestras almas De cargas muy pesadas Así que rompe en llanto sin temor Desahógate Libérate Está bien caer Puedes quedarte llorando en el suelo Todo el tiempo que necesites Rómpete en pedazos Y cuando finalmente La tormenta haya pasado Y decidas levantarte Primero asegúrate de recoger Todos tus pedazos saludables Y ponerlos de vuelta en ti Después Deshazte de todos tus pedazos Que ya no te sirvan No los necesitarás nunca más Y cuando hayas terminado De reconstruirte Levántate Y muéstrale al mundo Una versión más fuerte de ti Y recuerda Siempre habrá un motivo Para seguir adelante Saludos cordiales De tu motivadora Cecilia Vargas Vivir la vida Es luchar por ella W Radio.com Como fuente de inspiración Para los que se esfuerzan Por una vida mejor Presentó Enfoque positivo Enfoque positivo Con la motivadora Cecilia Vargas Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida Y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar en uno En el espacio Segura pisada Me recordé tantas cosas Que te he ido olvidadas Se las conté todas Mientras quedó fumada Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto rana Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que lo mejor Estoy acabado Porque la vida me ha vencido Que he sufrido y llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminar Pensándome que de entre sus pies Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Bueno, yo le llamo a ella Mi ronquita de México Ana Gabriela Me fascina esa voz Ana Gabriela Felicidades para Ana Gabriela Luis Se casó con una de 29 añitos Ya tiene 68 Está comiendo carne fresca Barata Como dice un locutor Carne fresca y de primera De primera Así es Así es Blanca y de primera Cuando hay amor Es una cosa terrible El amor Luis El amor Bueno, yo no voy a opinar del amor Ella necesita colágeno Y le están dando colágeno Bueno, bueno, bueno Mira don Luis Estamos planificando acá Con todos los oyentes De acá Los chicos Y la chica plus De W Radio Estamos planificando Hacer un encuentro Pero La idea original Les hace un encuentro En el barco acá Dándole cuatro horas vuelta Al área de New York Y no artamar Regresar Con un buffet Con trago Y compartir Ahí como Como la gran familia Que somos En W Radio Pero el problema Creo yo que está Que ya el verano Se está pasando Entonces hay que planificar Esto con tiempo Dicho esto No este año No vamos a hacer ese encuentro Pero vamos a hacer El face to face El cara a cara Yo le llamo Cada cara Lo vamos a hacer acá En el parque Bancolar Entonces la gente Que está En el área De acá De El área Estatal Más de tres Luis Más de tres Más de tres Sí, más de tres La gente que está En Pensilvania La gente que está En New Jersey En Connecticut En Nueva York Pues podemos acercarnos Y podemos hacer Un calentamiento ¿Sabes con calentamiento Luis? Cuando la gente Va a hacer una huelga Regularmente El falpo El felpo Que es yo de allá Santo Domingo Lo que hace Un calentamiento Primero El día anterior Quema una guanda Comítate Entonces nosotros Vamos a hacer un calentamiento Antes del encuentro Para ir al barco Entonces queremos Hacer ese encuentro Acá entre los oyentes De W Radio Vamos a ver si Rosana Se encarga de la lista Cecilia también Me está escribiendo Cecilia por ahí No sé qué dijo Luis Cecilia Dijo algo como que estaba Estaba hablando Con algunos de los Chicos Flos Para darle Le seguimiento A la propuesta Que usted tiene Ah muy bien Muy bien Usted viene o no Luis No verdad Seguro estamos aquí De primero ahí Ok Lo que me gusta Del barco Es que tú dijiste Que vamos a dar Cuatro vueltas No cuatro horas Cuatro horas Con esas cuatro vueltas Sale uno de ahí Tonto y mareado No porque espérate Ahí te dan trago No pero con todas las vueltas Ya uno sabe No porque el hermano Al vuelta Luis fue agua Que para allá Y olvídate de eso Bueno si es así Así que señores Lamentable mundo Bueno de Puerto Rico Norma Heredia Dice que viene de Puerto Rico Cuando hacemos Cuando vamos a hacer El encuentro Del barco Acá en W Radio Bueno 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 Señores vamos a seguir Don Luis Vamos a continuar Mira ahí está Efraín Gabriel Tu profesor Luis Mira El chino El chino Siempre lo recuerdo Vengan amigos De mi ex hermano Porque ¿Cómo? ¿Cómo? Claro porque se me fue Ya de este De la tierra De este mundo Pero Se le quiere Y fue profesor mío En aquello tiempo Así es Para mí es un hermano Un buen amigo Que siempre está conmigo Acá en W Radio Así que abrazo Para ti chino Y vamos a seguir Don Luis Mire señores Cuando un amor Se acaba Cuando usted quiera a alguien Y esto termina Mire eso es terrible Yo no quiero verme En los zapatos De esa persona Si usted está enamorado Esto se llama Cuando termina un amor La voz de Guillermo Dávila Acá con Bonnie Báez Y Luis Lajara En tu hora romántica Por W Radio Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Y te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor A lo mismo día o noche Duermes a ráfagas Y vas Ciego perdido Sin control Y cuesta va Te obsesiona Recordar Cosas inutiles Y te apetece Y odiar Caminas solo Como un ló Siempre alerta Sin poder De llorar Y el futuro Es como un tren Que nunca parará En la estación Donde tú estás Tienes un témpano De hielo En el sitio Del corazón Cuando se acaba el amor Hasta los dulces A mi hermano Que se hace menos El ardor Colocado Es un cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae en sí Buscas surfables Y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Y te imaginas Que ella está Con otro ahora Mientras tú fumas En el bar Quieres ponerla Contra el mundo Desnudarla Y verla Volar Cuando se acaba el amor Que eres igual Que un perro viento Que ven el alma Si le dan Mil cajas de calor Y un poco de aliento Cuando se acaba el amor Hasta los dulces Hasta los dulces A mi hermano Ella se hace menos El sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Cuando se acaba el amor La casa se te cae en sí Buscas surfables Y te vuelves Tan violento Como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor Guillermo Guillermo Dávila Cuando se acaba el amor Bueno mira Me está comentando ahí Holguita Sandoval En Temuco, Chile Que está haciendo mucho frío Por allá ¿Qué le decimos Holguita Luis? Que se caliente Que beba té verde Como nosotros Para que se mantenga bien No, pero pon un apellido Té verde con canela Miren señores Yo quiero saber Cómo se cura una herida Con curitas Una curita En el corazón Sí, un poco de mentol También Sí, eso cura todo Jesse Velázquez Para ustedes En tu hora romántica Qué triste es verdad Y ver la realidad Ver qué es mentira Lo que sentías Saber Que es el final Qué triste es ver Caer Esa pared Que ayer Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías Cómo se cura una herida Cuando perdonaba Es tan difícil Y cuando olvidaba Se consigue Cómo enfrentarse En la vida Con el corazón Hecho pedazos Cuando nadie se hizo Te quiero Agenda Donde no la importa Yeah Lo que hiciste Choro Te quiero Lo que hiciste Cómo seeme En medio del dolor, mi fuerza fue mi fe, y en mi lamento, buscando yendo, miré hacia el cielo y pregunté, ¿Cómo se cura su herida? Cuando me rompe, no es tan difícil, y cuando el mil daño se consigue, ¿Cómo en contancia la vida? Por el corazón yo me aso, cuando la desilusión te queda en el mundo y pegue, ¿Cómo se cura su herida? Cuando la desilusión te queda en el mundo y pegue, ¿Cómo se cura su herida? Cuando el corazón yo me aso, cuando la desilusión te queda en el mundo y pegue, Cuando la desilusión te queda en el mundo y pegue, yo me aso, cuando la desilusión te queda en el mundo y pegue, Ahí, 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 ahí Bueno, 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 vamos a dar las gracias a la gente nueva que se están conectando acá, a WRadio.com, quiero saludar a Marco Mejía, que se conecta en estos momentos, Por esta pantalla lo estamos viendo acá Así que gracias a Marco Mejía Que está pues disfrutando del programa Quiero señores decirle a ustedes Que estamos A través de Soluciones Radio.com De MangoradioUSA.com Por las páginas eficientísimas Desde la República Dominicana En la cabeza José Luis Martínez Nuestra familia del Simón Bolívar Y yo soy del Simón Bolívar También a mis amigos españoles Saludos de acá desde Nueva York Y ustedes están por allá escuchándonos A través de la 94.5 W Radio Cubriendo todo el área metropolitana De esa gran urbe allá en Madrid Abrazo para ustedes A mis amigos que están a través de BOW Nuestra poderosísima plataforma Gracias Los que nos sigan a través de W Radio Televisión A que está conectada con el mundo También a mis amigos del Instagram W Radio Mundial El canal de YouTube de Bonnie Baez Quiero señores pedirle que por favor Se suscriban al canal de Bonnie Baez Y que le den like Que comenten Y que activen la campanita Gracias también a los que nos siguen A través de Desde lo más alto de Nueva York Por W Radio.com Y a los que nos siguen ahí Luis A través de nuestro Facebook Live Don Luis Sí señor ¿Cómo que sí señor? Aquí estamos Bueno mira Don Luis Me están pidiendo acá Que le den una prueba ahí a Luis Lajara Un testing ahí a Luis Lajara Si Luis Lajara es el más informado Lo voy a tirar para adelante Don Luis Así que claro Tíralo Dice si Luis Lajara es el más informado Yo quiero que me hable De la canción De Silvio Rodríguez Ojalá ¿Y qué quedará a saber Ella de Ojalá Don Luis? ¿Qué usted sabe de esa canción Luis? No Mucha gente han puesto en duda De qué se trata de esta canción Porque como Silvio Rodríguez Es una persona Un compositor Que le canta al sistema Compositor revolucionario Un compositor revolucionario Eso lo llamaban La vieja La trova La trova cubana Sí La trova cubana Todas las composiciones Son de ese estilo Pero antes de él Cuando en el comienzo Él también hizo canciones De amor ¿Como cuáles Don Luis? Ojalá Ojalá decirte Que esta canción Es de amor Así es Que mucha gente La confunde Con otra cosa Según Silvio Rodríguez Dice que esta canción La hizo Como a su primera novia A su primer amor A su primer amor Entonces tuvo que partir Para el ejército Y cuando volvió Ya notaba ese amor Que pensaba Que lo estaba esperando Y le compuso Esta canción Donde tiene Muchas palabras Pero hay una frase Don Luis ahí Que la gente Como que Yo también estaba Confundido Hasta que usted Me lo aclaró a mí Hay una frase Que le dice Que te tira Que venga Una Una bala de nieve Una bala de nieve Y entonces Don Luis me dijo a mí Yo no lo sabía Esto señores Don Luis me dijo a mí Y que Nevid 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 Era uno de los soldados Más destacados Del ejército De la Unión Soviética En aquellos años Y que era un franco tirador Entonces por dice Se nos fue ya la canción Vamos a seguir hablando Más tarde Pero ojalá Le vaya bonito Ojalá Ojalá Que no la maten Sí Vamos Ojalá Que las húgas No te toquen el cuerpo Cuando caigan Para que no las puedas Convertir en cristal Ojalá Que la lluvia Deje de ser El milagro Que baja Por tu cuerpo Ojalá Que la luna Pueda salir Sin ti Ojalá Que la tierra No te bese Los pasos Ojalá Se te acabe La mirada Constante La palabra Precisa La sonrisa Perfecta Ojalá Pase algo Que te borra De pronto Una luz Seadora Un disparo De nieve Ojalá Por lo menos Que me lleve A la muerte Para no verte Tanto Para no verte Siempre En todos Los segundos En todas Las visiones Ojalá Que no pueda Tocarte Ni en canciones Ojalá Ojalá Que la aurora No dé Gritos Que caigan De mi espalda Ojalá Que tu nombre Se lo pide A esa voz Ojalá Ojalá Las paredes No retengan Tu ruido De camino Cansado Ojalá Que el deseo Se vaya Tras de ti A tu viejo Gobierno De difuntos Y flotes Ojalá Se te acabe La mirada Constante La palabra Precisa La sonrisa Perfecta Ojalá Pase algo Que te borra De pronto Una luz Se adora Un disparo De nieve Ojalá Por lo menos Que me lleve A la muerte Para no verte Tanto Para no verte Siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá Que no pueda Tocarte Ni en canciones Ojalá Pase algo Que te borre De pronto Una luz Se adora Un disparo De nieve Ojalá Por lo menos Que me lleve La muerte Para no verte Tanto Para no verte Siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá Que no pueda Tocarte Ni en canciones Bueno Ojalá Que no pueda Tocarte Ni en canciones Ojalá Bueno Señores Seguimos Analizando Este tema De Silvio Rodríguez Ojalá Te vaya Bonito No Pero Pero Él Tiene Un dolorcito Una espina Mucha espina Y él quiere Hasta desaparecer Porque quiere Un disparo Que le tienen Un disparo De nieve Compadre Pero que Originalmente Yo le estuve Escuchando La versión original Y dice Un disparo De nieve De nieve La nueva versión Y la vieja Dice un disparo De nieve De nieve Porque nieve Era el franco Tirador Sí Ruso Entonces la versión Original es esa Pero que entonces Como la gente No entendía eso Él siguió cantando Para con un disparo De nieve Más sutil Más sutil Que no era como Tan agresiva Con ese disparo Así es don Luis Bueno la gente Tú sabes Cuando está herido De amor A usted lo han herido Algunas veces ¿Cómo? Algunas veces ¡Seguro! Señores Señores Miren Miren Estamos aquí Dímelo Pero yo Yo no quiero Un disparo De nieve Ni nada A veces yo pido Un disparo De un té Verde No, no Hay que hablar Con Cupido Una flecha Llena de amor Que la cosa A lo mejor se arregla Tú sabes que Tú sabes Bonnie Que el técnico De W Radio Dice que Es lo que quiere Un disparo De abuelo El abuelo Es el papá Del hijo Bueno, bueno Señores Estamos acá Con Luis Lejara En vivo Esta tarde Ya cayendo Acá en Nueva York Son la Bueno Esto huele a tiempo extra Creo yo Yo creo que Son las 7.52 Minutos acá en Nueva York En España Son las 2 de la mañana Casi mente La 1 con 52 Y están mis amigos Allá a través De la 94.5 W Radio 94.5 En España Así que vamos A continuar Antes de continuar Perdona que No, dale, dale Que siga Es verdad que Se quiere una sola vez Eh Yo no creo Luis Porque oye una cosa Que te voy a decir Y si el amor se va Si el amor se va ¿Qué pasa? Hay que preguntarle a Roberto Carlos Nos vamos Si el amor se va Que vacío inmenso Queda en nuestra vida Cuanta soledad Si el amor se va Pierde la alegría No hay más fantasías Al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles Y en las mismas calles Nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas Para enamorar Si el amor se va Se nos pasa Se nos pasa El tiempo Pasan los momentos De felicidad Si el amor se va Todas las manías Pierden simpatía Porque él ya no está Pero cuando ya no está Pero cuando ya no está Vuelve la confianza Nace la esperanza Todo es especial Si el amor se va Si el amor se va En los sentimientos Soplan otros vientos Duele recordar Si el amor se va A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Ya no habrá Pasiones en los corazones Ni en su paulidad Pero cuando está Todos engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Besa mi amor mío Que si estás conmigo El amor está Si el amor me da A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Ya no habrá pasiones En los corazones Y en su paulidad Pero cuando está Todos engalana Doblan las campanas De felicidad La felicidad Que el amor me da Besa mi amor mío Que si estás conmigo El amor está Si el amor se va Roberto Carlos A quien dar las flores Cuando no hay amores Para conquistar Si el amor se va Si el amor se va Así es, así es Si se va ¿Qué vamos a hacer? Bueno Si el amor se va No se puede hacer nada ¿No? Pero yo digo Yo digo ¿Qué tú dices, Bonnie? A que no A que no te vas Espero que sea lo que no oiga Señores Luis, no tome mate verde Déjalo ahí Déjalo ahí No, no, no Él te va A que no te vas A que tienes miedo La voz de Rafael No me digas que es una cobarde Es posible No es él No sé No, él no Vámonos 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 A que no A que no te vas A que no te atreves A marcharte Para siempre Que no juras que lo harás A que no te vas A que sigues aguantando aquí a mi lado Lo que tengas que aguantar A que no te atreves ni siquiera abrir la puerta Por si yo te reclamo y me tienes que marchar A que no te vas 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 A que no, a que no A que no te vas A que no te vas A pesar de lo que sabes que yo hago A que no te vas Porque en la realidad Tú prefieres estas cartas que te he dado A quedarte sin jugar A que se te olvida en cuenta lo que dices Y besas tu boca y te vuelves a besar A que no te vas A que no te vas A que no te vas A que no, a que no A que no, a que no te vas A que no te vas A que sigues como perro aquí a mi lado Hasta que te digan ya A que no te vas Porque vives por mi amor obsesionado Y no puedes renunciar Y aunque sigas siendo como ahora y siempre he sido Como me has conocido Porque no quiero cambiar A que no te vas A que no te vas A que no te vas A que no, a que no, a que no, a que no te vas A que no, 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 a que no te vas Y dicen ahí en el ciudadano Y fue que Yo no sé Yo creo que ella tiene una onda Esa no fue Berkey ¿Quién fue que pidió eso? No sé Berkey tiene una onda Que sabía que yo estaba aquí Pero que onda la canción que viene a continuación Déjame ver ¿Quién la pidió? Yo creo que fue Ay, 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 ay Déjalo ahí Déjalo ahí Bueno, por aquí lo voy a buscar ¿Quién pidió la canción onda? Creo que la pidió Déjame ver Dios mío Para la ñapita Llegó la ñapita No, la canción la pidió Bueno, saludos Saludos a Roberto López Saludos a Maribel Román Que se conecta Muchas gracias Maribel Román Nueva acá en W Radio La Hora Romántica Señores, estamos en tiempo extra Acá en W Radio Quiero decirle por favor que Compartan, compartan ahí A través del Facebook Live Denle like Y vayan al canal de Bonnie Baez en YouTube Para que pues Los demás pues también puedan También disfrutarlo Denle like Suscríbanse al canal Y Tilen, tilen Luis Sí, sí Quiero seguir saludando a Melky Porque ella es Una de mis favoritas también Aquí Sí, Melky De ahí a ahí Mira, la persona que pidió La canción de Ricardo Montaner Se llama Vivian López Nagüera Enfermera Oye Luis Me puse una inyección con Vivian López Yo no la sentí, don Luis Ay, te he cuidado con eso ¿Te gustó? Intravenosas Ay Goodbye Así que vamos a poner esta canción De Ricardo Montaner Acá En tiempo extra En tu hora romántica Onda Pony Baez Luis La Jara Sigan con ustedes Complaciéndolo acá Con un té verde Pero tiene Un poquito de canela Y la palma de tu mano Siempre Así está W Radio Luis Sí, cómo no De momento la tristeza Está queriéndome pegar Leo un libro interesante Y lo dejo a la mitad Un mensaje telefónico Me obliga a comprender Que no crea en los milagros Que no esperes para qué De momento lo percibo Ser feliz en un lugar Y encontrar otra pared Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más En el mar de corazones Solitarios Naufragar Onda 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 Se me hace así La vida Estoy parado en medio de La vida Y el alto Busca esperar Ya no pasa Por aquí Onda Con un humor Que nadie me Soportará Con unas ganas De acabar La historia Pasará Rápidamente A la Atención De momento No persigo Ser feliz en un lugar Encontrar otra pared Que me ayude a olvidar Es injusto y no pretendo Utilizar a nadie más En el mar de corazones Solitarios La vida Se me hace así La vida Estoy parado en medio de La vida Y el auto busque, espero, ya no pasa por aquí Bueno, 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 señores, seguimos acá en la Hora Romántica Luis, como dicen por ahí, estamos en vivo Cuando hay algún error, estamos en vivo, señores No se confunda Yo lo voy a explicar ahora Yo voy a explicar por qué hacemos estos errores acá en W Radio Miren, señores, esto que está aquí Este es un blanco, ¿no, verdad? Ese es el control que yo tengo para el programa que pone los temas de la Hora Romántica Pero cuando me piden un tema que yo no lo tengo en mi programa Entonces yo utilizo este verde Que es para ir a YouTube o a Spotify Y buscar las canciones Pero como a veces está uno al lado del otro Lo tengo aquí y lo tengo acá Entonces este Este que tengo acá también Me confunde A pesar de que tiene diferentes colores Pero uno buscando cosas rápidas La gente me está atacando por ahí Tiene cosas Pues uno se confunde No vayan a creer que el té con canela Eso no es, Luis No, ok ¿Tú lo entendiste, Luis? Sí, 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 como, como Ok Me están pidiendo Un tema de Julio Iglesias Acá en WRadio.com Bueno, señores, ya estamos en tiempo de estar Dime, Luis Cerramos Dime Bueno, así es, así es La persona me está pidiendo un tema de De Julio Iglesias Entonces, don Luis Yo no voy a decir más nada ¿Qué pasó, don Luis? Esta canción de Julio Iglesias Se lo quiero dedicar A mi amiga Personal Rosa B.F. En inglés B.F. En inglés Desde allá Nos conocemos desde San Francisco Pero vamos a decir esto O sea, ella es de San Francisco Sí, sí Y tú también es de allá Sí, sí, por ahí Sí, sí, somos por ahí Entonces viene ahora, ¿qué? Vengo ahora ¿Dónde está la conexión? Bueno, desde atrás ¿Cómo? Olga Rosana Oye, Rosana Esta canción te la voy a dedicar a ti Quiero que la oiga tranquila ¿Cómo? Y pausadamente a ti Y quiero también dedicarla A todos los amigos de la hora romántica Que oigan este tema Y que lo traten de llevar A cabo Entonces Vuela Pero vuela alto Julio Iglesias Así que Tranquila No vuele bajito Porque te van a disparar Y te van a tumbar Así que Llegar a la meta cuesta Te cuesta tanto llegar Y cuando ya estás en ella Mantener te cuesta más Procura no descuidarte Ni mirar hacia detrás Por todo lo conseguido Te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el pas Que suelen soltar la mano Y ven que hacia abajo vas Vuela amigo Vuela alto No sé qué vio traer el mar Vuela amigo Vuela alto No sé qué vio traer el mar La gente tira en matar Cuando volamos muy bajo La gente tira en matar Cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento Mientras sople a tu favor Que el aire te llene lejos Cuanto más lejos mejor Que aquí el que se queda en tierra Lleva la parte peor Se van cerrando las vueltas Se van negando el adiós Aquí no regalan nada Todo tiene un alto precio El daño que va subiendo El daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo Sin perder jamás el pas Que suelen soltar la mano Y ven que hacia abajo vas Vuela amigo Vuela alto No sé qué vio traer el mar Vuela amigo Vuela alto No sé qué vio traer el mar La gente tira en matar Cuando volamos muy bajo La gente tira en matar Cuando volamos muy bajo Bueno, señor, la canción de Julio Iglesias Se llama Vuela Alto Mira, Luis, a propósito de Gaviota Hay un libro importante Yo lo leí hace muchos años Al principio yo llegué aquí a New York En aquellos años uno podía leer aquí en New York, señor Y ya no habían redes Entonces en los trenes Uno, para no ver la cara Al que estaba frente de uno Uno compraba el periódico O uno leía Yo leí un libro Que se llama Juan Salvador Gaviota Y yo también Entonces, Juan Salvador Gaviota Que yo recuerdo La temática era De ese tema tan importante Que era una gaviota Entonces ustedes saben Que las gaviotas no vuelan altos Las gaviotas están buscando comida Cerca del suelo ¿No? Del agua Del agua, del mar No muy alto Entonces había una gaviotita pequeñita Que le dijo a la mamá Yo quiero volar alto Yo quiero ir para allá arriba Y ella dijo Tú no puedes ir arriba Porque tú no te No nacimos para ir para allá arriba Ella dijo Yo quiero ir allá arriba Entonces ella Se metió como en un trance De pensamiento y cosas Y lo hizo en realidad Y voló Y pasó sobre toda La altitud Arriba Y cuando arregló Se le dijo Mamá Yo fui allá arriba Y yo vi una cosa diferente Vi al mundo totalmente diferente Desde las alturas ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces la persona Tiene que volar alto Y tiene que tratarse metas Para lograr muchas cosas Y no seguir con la rutina Que nos arropa Nos arropa a todos Si no hay que tener metas Si hay que pensar en grande Yo tenía un jefe judío Que me decía Mira Báez Tú tienes que pensar 100% Y si te quedas por la mitad Ya te triunfaste Porque ya te Llegaste a los 50 Y así es señores Hay que pensar en grande Hay que pensar en grande Y todo se puede Todo se puede Y a veces la imaginación Hace muchas cosas A veces uno está enamorado Uno dice Pero yo no puedo Entonces los sueños Sí, tú puedes Hay otra Dímelo Dímelo Ya hablando ahí Más o menos del tema Hay alguien por ahí Llamado Roberto López Ajá Que él dice Que no le sale mucho La palabra Pero mira la clave aquí Mira, mira Tenemos aquí un medicamento Que a mí también Que a mí también Me ha servido De motivación Este es el regalo Que yo le doy a Montañita Ajá De 15 años Se llama Dewar Dewar 15 Que es el té No es muy verde Pero parece verde No, porque tiene canela Ah, que tiene canela Y cambia el color Ajá, le cambia el color Eh, Roberto Cuando tengas tiempo Este, tú pasas por La Él sabe dónde está el sitio Él sabe Él sabe No, para ver De los medicamentos No, él sabe dónde está Johnny Él sabe Él sabe Johnny Black Él sabe Él sabe No, pero que los viernes Él pasa primeramente Por esa tienda Y se Se setea Como decimos Entonces ahí disfruta Más Mejor La música Roberto Cuando tú tengas tiempo Invítame Para yo pasar por allá Para hacerte coro Ahí en tu casa No, pero déjame decirte una cosa Roberto López Tiene una casa impecable No, no, no Allá podemos Este, compartir Este, yo llevo la carne Y esa cosa Y tú pones la bebida Pero tú la llevas sazonada O tú la sazonas Las dos cosas Ah, también Lo único que tiene que tener El, el El drill El drill Sí Bueno, seguimos señores En tiempo extra acá En W Radio Luis Lajara Bonnie Baez En tu hora romántica Aquí está Este tema Maravilloso Se llama Tú empieces a quitarte la camisa No vas a convencer De vez en cuando Para jugar al hombre Para calmar tu fiebre Para sentirte un dios Óbrico de Un desclavo encadenada Un desclavo encadenada Una cama Un autópatas Un sueño Un desclavo encadenada Un desclavo encadenada Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe te condena Fuera 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 de mi vida Fuera Fuera de mi vida Fuera de mi vida Un desclavo encadenada Si ves llorando En mi desencanto Un verbo de extraño y yo te amaba tanto, tanto, tanto Estabas convencido con el juego Para decir verdad, estabas ciego Yo no compré ninguna de todas tus mentiras Cuando tú me callabas, lo sabía Fuera de mi vida Esta vez en la gota reventó la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando En mi desencanto Hoy veo a un extraño y yo te amaba tanto Fuera de mi vida Esta vez la gota reventó la copa Fuera de mi vida Bueno, fuera de mi vida Esta vez la copa ya se llenó, Luis No, 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 no No se ha llenado No, todavía, no, no Bueno, ahí está Papi Vázquez Papi Vázquez, mi amigo personal desde San Francisco de Macorí Yo creo que está de vacaciones por allá Creo que está de vacaciones por allá No, no, ese hombre es como la cámara viajante de Don Francisco Él anda por el mundo No, él es un Tony Andrade con su mochila Sí, él es igual que Tony Papi Vázquez, mi amigo Papi, siempre me recuerdo de ti Él es profesor, es pintor Ese hombre es de todos No, ese no es, ese era el otro No, no, es él Papi Vázquez Sí Comenta ahí, Papi Es que saca uno de dudas Sí, porque Él me ha hecho otra Cuando estábamos en San Francisco de Macorí Me pintaba la camiseta ¿Y cómo se llama el otro Papi? Que tenía Oh, no, no, ese otro ¿Cómo se llamaba él? Un morrinito él Sí, sí, sí Él me hizo una pintura a mí, el otro Ah, ok, ok Bueno, señores, miren Bueno, son las 8 con 20 minutos acá en Nueva York Ya en Madrid, España Por allá, las 2 de la mañana con 20 minutos Y están por allá mis amigos a través de la 94.5 W Radio Madrid, España Quiero agradecer a la gente que nos sigue todavía a través de las redes y de todas las estaciones que están con nosotros Bueno, Luis, otra prueba ¿Qué pasó, Luis? Dice el papi que sí Que era pintor Papi, todavía te queda algo Eh, ¿tú crees? Sí, 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 sí Bueno, mire, don Luis, me están preguntando aquí Dígale al más informado de la web Que me analice la canción de Cecilia Esa le gusta mucho a papi Un ramito de violetas Oh, muy interesante esa canción Un ramito de violeta Es para aquellas mujeres ¿Ay? Que están casadas ¿Cómo? Y siente que están como cansadas? Aburrida Y como que se cansar Que ella se siente Que el esposo se ha olvidado de ella Bueno, más o menos así Miren, la canción La temática de la canción es lo siguiente Había una pareja, ¿no? En aquellos años La quien lo canta Se llama Cecilia Cecilia Y la canción se llama Ramito de violeta Se trata de que hay una pareja Un señor Una señora Ustedes saben que en aquellos años No era como ahora Que era un poquito más formal Había mucha timidez En la pareja Entonces Ellos llegaron A una monotonía Que ya la relación Estaba muy monotona Pero existía amor Entonces El señor se dio cuenta Y dijo Tengo que hacer algo Con mi relación Para que Permanezca mi relación Entonces Vino la idea Que Se inventó Un amor imaginario De su esposa Y le mandaba Cartas Y le mandaba Flores Pero no le mandaba Dedicadas Sin tarjetas Entonces Él se daba cuenta Que ella estaba enamorada De ese hombre Que le mandaba Las flores Llamadas Violetas De Violetas Y entonces Ella empezó A soñar Con ese amor Cómo es el amor Cómo es esto Y cómo es lo otro Vamos a escucharla Acá la canción Ya se me fue la camita La camita es el tema Que ponemos acá Y vamos a que ustedes disfruten Oigan la canción Óiganla Óiganla Escúchenla Acá en Tiempo Extra Con W Radio Luis La Jara En tu hora romántica Era feliz En su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Tenía al hombre Un poco de mal genio Y ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas De poesía Que le han devuelto La alegría Quién la escribía Versos Dime quién era Quién la mandaba Flores por primavera Quién cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta La mandaba Un ramito De violetas A veces sueña Y se imagina Cómo será aquel Que tanto la estima Sería un hombre Más bien De pelo cano Sonrisa abierta Y ternura En las manos No sabe quién Sufre en silencio Quién puede ser Su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Quién la escribía Versos Dime quién era Quién la mandaba Flores por primavera Quién cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta La mandaba Un ramito De violetas Y cada tarde Al volver Su esposo Cansado Del trabajo La mira De reojo No dice nada Porque lo sabe Todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quién la escribía Quién la escribía Versos Dime quién era Quién la mandaba Flores por primavera Quién cada nueve De noviembre Como siempre Sin tarjeta La mandaba Un ramito De violetas Bueno yo espero Que la gente nueva Que nos están escuchando El papi se la sabe De cabo a raro Esa canción Pero Es una Una hermosísima canción Ahí la disfrutamos En la voz de Cecilia Acá en la hora romántica Dime Luis Quiero decirle A papi Que yo también Me siento Como uno de los Brothers ¿De dónde? De Brother Brown Él sabe lo que Quiero decir Porque Los de Brother Brown Son la gente Que vivían por ahí El grupito de nosotros Y él Que vivía por los lados Del cementerio Allí en San Francisco De Madrid Ellos se llamaban Los Brother Brother Brown Y él era uno De ellos Así Papi Yo me acuerdo De aquello tiempo Una preguntita ¿De qué año Estamos hablando Luis? Eso es por lo No eso Eso es joven Somos chicos Pro De los 84 82 Pero es además Casi 50 años De sobrilla ¿Y qué somos nosotros Los chicos Los chicos De la hora romántica Tenemos un encuentro Pronto acá Así que Papi está invitado Y vamos a dar Más detalles Más adelante Déjame saludar Mi amigo Luis Arisa Que me está saludando El de San Francisco También Luis Arisa Estamos aquí Desde temprano Y tú te saliste ahora Pero te estábamos Esperando aquí Hasta que tú no llegaras Esto no se termina Dice papi Año 1974 Seventa y cuatro Sí Ajá Este loco Papi Lo pusiste más viejo Ahí a nosotros Oh ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Eh Ese era Los tiempos buenos De nosotros Pero yo era un niño En el 74 No sabes Ay Luis Arisa Qué bien que llegaste No importa la hora Pero estamos aquí Esperando Y dándote buena música Buena vibra Hoy Conmigo En el comienzo de semana Aquí Lunes Así es Lunes De inicio De recuperación total De recuperación Aunque hoy estamos Continuando Con lo que comenzamos ayer Ok señores Voy a hacer una pregunta ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Cuando se encuentran Quieren Desbaratarse Yo no sé mucho de eso Pero explícame tú No Deja que Deja que te lo explique Deja que te lo explique Eh Rudy La Escala Desde Venezuela Dios mío El amor El amor El amor ¿Por qué será? Dice que Algo explosivo Dice papi Ay 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 Papi Cuidado eso Gustoso Gustoso Como dicen En lo brasileño Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llaman tanto Aunque sea Con poquito Y uno se conforme Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tiene un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando 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 ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor nos comeremos vivos? ¿Por qué será que es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando? ¿Por qué será que es la verdad Que pase por este papito allá Ahí el papito es donde vendían los mabices Bueno señores quiero recibir la presencia Ahí a través del Facebook Live de Wellington Disfrutando la hora romántica Mira el amigo Luis Ariza Ruiz estaba Parece que estaba oye o no sé O está por allá En la República Dominicana Dice un mondongo ¿Cómo? ¿Pero qué pasó con el mangú? Los tres golpes Los mondongos ya después como para las 12, las 13 de la mañana Cuando tú estás bien encendido Cuando tú estás apagado para que te encienda Bueno miren señores Debo decirles que estamos a través A través de SolucionRadio.com La estación de Daniel Paredes También está por Mango Radio USA Por nuestra familia desde la República Dominicana Nuestra familia del Simón Bolívar Y yo soy del Simón Bolívar Yo creo que yo soy de ahí también Luis Y yo también Entonces ahí está la cabeza José Luis Martínez José Luis cuando quiera dame invitación para pasar por ahí Cuando tú quieres que te invita a todos lados Luis Sí, yo tengo aquí Como decíamos ya en Dominical en los 80 Un paracaídas Yo cago donde me lleven Así no era Luis Un paracaídas Era un traje de Paracaídas No, un traje de Eso mismo De la meteroide No, le decíamos paracaídas Bueno, bueno señores Quiero decir también que estamos a través de la 94 4.5 W Radio Desde Madrid, España Cubriendo toda el área metropolitana De esa gran urbe por allá en Madrid Así que para mis amigos madrileños Que son las 2 de la mañana Con 34 minutos Si sigan en sintonía con nosotros A mis amigos de W Radio Televisión La que está conectada con el mundo Y a mis amigos De el Instagram W Radio Mundial Señores por favor compartan Y suscríbanse al canal de Bonnie Baez En YouTube Denle like Suscríbanse primeramente Like Comenten Y activen La campanita Sí Que mantenga Vayan ahí a Bonnie Baez Un momento Un momento Déjame ahora Desplazarme Dale A los amigos de la hora romántica Vayan a YouTube Vayan a Bonnie Baez Y ahí van a encontrar Unos programas especiales De bachata De música típica De merengue Y tenemos La salsa de los 70 La música brava De los 70 Y muy pronto Vamos a tener Los merengueros Boricua Y para los amantes Del jazz La gente fina Del jazz Vamos a dispararle Un programa Vamos a dispararle Un programa De jazz latino Para que Variarle La programación Y los Y la cosa Para la gente fina Así es Ok jazz Tenemos bachata Tenemos música típica Merengue Y Y tenemos La hora romántica Entonces señores Así que vayan A Bonnie Baez YouTube Y ustedes van a conseguir Ese ramillente De música Eso no es La producción es de Luis Alejara Y Bonnie Baez Ahí estamos Señores Vamos a complacer A Papi Vázquez Con este tema En la voz de Sandro Acá en tu hora romántica Vámonos Ay Ay Vamos a Conseguir El trigal Con el arroz Y vamos a hacer Como un Una cuestión Donde mis manos Se dilatan Se comprimen Se comprimen Y arrebatan El color De tu trigal 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 Dame el trigal De tus amores Para calmar Lijos Dolores Con el pan De tu trigal Trigal Con el pan Con el pan De tu trigal 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 Y trigal Trigo maduro Allí en tu pelo Robo Robo quizás La luz Al sol Yo soy el dueño De tu fruto Soy el molino De tu amor Trigal Y el trigal Trigal Dame tu surco Y dame vida Borra mi tiempo Y esta herida Si es mío Tu trigal Que si es mío Tu trigal Boa Quien Quien Que si es mío Que si es mío Suad Tilo Tu Quien Tu Trigo maluro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor Ay trigalda, dame tu surco y dame vida Borra mi tiempo y esta herida, que si es mío tu triga Si es mío tu triga, que si es mío tu triga Que si es mío tu triga Si es mío tu triga Bueno, bueno, bueno señores Señores, señores, señores Un momentito Luis, un momentito Un momentito ahí, se acabó el tema trigal y vamos a continuar Miren señores, algo Hay cosas que en la vida dejan huellas Usted se ve cuando en el campo están arando la tierra Y ese buey, esa hora, esa máquina puede dejar esa huella y va arando la tierra y la va poniendo fresca otra vez En la vida real hay algo que deja huellas Y yo quiero que ustedes escuchen esta canción En la voz de Dani Daniel acá, en tu hora romántica ¿Dónde estarás, amor? El amor deja huellas ¡Ay, el amor, el amor, el amor! Deja huellas en agua Como el otoño de joven Las hojas de mi loncón Esas hojas de los dos Que el viento nos da Se los dio nuestro amor ¿Dónde estarás, mi amor? Te llamo y no respondes Contéstame, por favor No olvides ya mi nombre Contéstame, por favor Que yo no sé vivir sin tu amor Ni morir con tu adiós Ni morir con tu adiós Deja huellas en el dolor Que con tu amor me dejó Que con tu amor me marco Esas huellas son un adiós Que el viento nos llenó Y que dejó nuestro amor ¿Dónde estarás, mi amor? Te llamo y no respondes Contéstame, por favor No olvides ya mi nombre Contéstame, por favor Que yo no sé vivir sin tu amor Que yo no sé vivir sin tu amor Ni morir con tu adiós 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 Y la voz de Danny Daniel ¿Dónde estarás amor? ¿Dónde estarás? El amor deja huellas Y deja huellas profundas Tiempo extra continúa En tu hora romántica La voz de Wilkins Oye, tengo un problema Y el problema eres tú Sigue conmigo Nos vamos hasta las nueve hoy Oye esto Tengo un problema Y el estoy Lucho por no estar a tu lado Desde hace un tiempo Para acá Todo ha cambiado Sí que ha cambiado Tengo un problema y eres tú No sé ni cómo Yo saldré De esta locura Que ahora vivo Por serte No es posible Que el amor me hacía así Tanto olvidarme por completo De alguien que vive Y yo te beso Y yo te beso Si mi problema no eres tú Soy un beso Soy de calma y hueso Si me das la oportunidad O me detengo O la hora me llevo Lo aliento Siempre tú Cuando respiro Siempre tú Cuando me acuesto Siempre tú En mi confianza Siempre tú Es prohibida Yo lo sé Es prohibida Porque respondes Con amor Con amor Por favor Ven de De mi vida Es prohibida No quiero No más contigo Es preferible Ahora que ya Mi corazón Mi corazón Mi corazón Bueno Reiteramos Un saludo Para papi Papi Vázquez Luis Y amigo Desde allá Desde aquello tiempo Papi No, así no Desde atrás De allá Sí, sí De long time Sí, de long time Papi Allá En En el Brown De San República De San Francisco San Francisco En el Brown De San Francisco Macorís Bueno, vamos a saludar A Nuri Grullón Dice que es la tía De papi Ahí Ahí Bueno, bueno Señores Son las 8 Con 46 Minutos Olga Olga No te vayas Olga Olga Está haciendo frío Por allá Colócame un tema De ¿Qué dice? De Jacqueline Esteves Así es Vamos a poner este Ya que Dice papi Que ella Está conectada Jacqueline Esteves Ya tú sabes Estamos aquí En W Radio Punto Con New York Bueno Muchas gracias A Jacqueline Si está conectada Con nosotros Y vamos a poner Este tema Que a mí me gusta Mucho Y Este tema Como es de los años 80 Por allá Yo fui de los Primero que le grabé Que le hice Grabaciones A Jacqueline Esteves En San Francisco Seguro Ok Vamos a escuchar Este tema Que se llama Amame La voz de Jacqueline Esteves Acá en tu hora romántica Por W Radio Vámonos Háblame Como hombre Al que le escucha Una mujer Óyeme Mi acento Dista mucho De infantil Tócame Sin miedo A ser cristal Para romper Fíjate Mis gestos Y mis formas Frente a ti Sé que has tenido Aventuras Encuentros En la vida Por tu piel Que mis sentidos Despiertan dudas Secretos Que hoy Yo quiero Conocer Amame Amame Que quiero Despertar De la viñez Amame E enséñame Contigo A ser mujer Amame Disfrázame La vida De ilusión Amame La niña Que hubo en ti Vivió hasta ayer Amame Con esa sin razón De la pasión Amame Que sea contigo Lo que habrá de ser Cuéntame 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 Que si nada Sea feliz Muéstrame Lo bello En las espinas De una flor Pídeme Las cosas Que pretendas Tú de mí Tócame Que no temo Al futuro Ni al dolor Amame 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 Que quiero Despertar De la viñez Amame E enséñame Contigo A ser mujer Amame Disfrázame La vida De ilusión Amame La niña Que hubo en ti Vivió hasta ayer Amame Con esa sin razón De la pasión Amame Que sea contigo Lo que habrá de ser Amame Que quiero Despertar De la niñez Amame E enséñame Contigo A ser mujer Amame Amame Disfrázame De la vida De ilusión La niña Que hubo en mí Vivió hasta ayer Amame Con esa sin razón De la pasión Amame Que sea contigo Lo que habrá de ser Amame La voz de Jacqueline Esteves Su tema Amame Amame Acá en la hora Román Bueno Luis Bueno Luis Seguimos conectados Acá en WRadio.com Don Luis Dígame Don Luis Bueno La gente está hablando Que esa composición De Anthony Ríos No Esa canción No es de Anthony Ríos Esa canción Es de un Franco Macorizano Que yo creo que Murió en estos días Apellido Duarte Era yo creo Uno de los enamorados De los novios De Jacqueline Esteves Como Pero ahí está el papá Que no Ni pide pisar Ah no No ese hombre Coyac Si Bueno señores Son las 8 con 51 minutos Acá en New York Y estamos en WRadio.com Oye una cosa Oye esto Oye esto No te preocupes Si la gente Habla de nosotros Total La gente siempre habla Vámonos Dice un amigo mío Que cuando él era bueno Lo criticaban Y ahora que malo Y está con los amigos Ahora él Es bueno No te preocupes Si la gente Habla de nosotros Siempre la envidia Ha destruido A los que se aman Piensa que nuestro amor Siempre debe estar Sobre todas las miserias Ay Qué bonito amor Es el de nosotros Ay Qué bonito amor Debe perdurar Es nuestro amor No, no, no te preocupes Si comentan Si comentan Cosas de nosotros Hay gente tonta Que solo vive De la envidia y la mentira Piensa que nuestro amor Piensa que nuestro amor Siempre debe estar Sobre todas las miseria Sobre todas las miserias Sobre todas las miserias Y no, no, no te preocupes Lo que no es No, no te preocupes Le tengo a los malos que están Pinticos Bueno, Boni Quiero hoy En este momento saludar a Papi Vázquez Otra vez Claro, puede ser de mi chancancán De aquellos Mi chancancán de aquellos tiempos Bonitos De los setenta Que andaban por allá, por San Francisco de Macoría Haciendo travesura Luis Arisa Luis, acuérdate Que estoy aquí, cualquier invitación Otra vez Yo voy con mi traje Si tú quieres No, yo voy a donde quiera Si es mi vida No importa Rosana BF Es de allá de mi barrio La quiero mucho Así que quiero verte de nuevo Fake to fake Oigan, ¿cómo estás Luis? Oigan Romántico Oye, José Luis Martínez Acuérdate que estoy aquí también Con cualquier invitación Yo voy con mi traje También Bueno, señores Debo decirles que José Luis Martínez Está responsable De las páginas Desde la República Dominicana Una página muy educativa Muy informativa Y pone muchas cosas buenas Muchos temas ahí Y él está a la cabeza De nuestra familia Del Simón Bolívar Y yo soy de Simón Bolívar Así que José Luis Voy a Mira, ¿qué yo voy a hacer? José Luis Escúchame lo que te voy a decir José Luis Un día de esto Voy a hacer un tema contigo Tú allá y yo aquí Como lo estás haciendo con Luis Ajá Así que la invitación está ahí Te voy a llamar, ¿ok? Para coordinarlo Así que ya tú sabes Estamos aquí Cualquier cosa Nosotros a veces viajamos allá Y podemos dar una sorpresa Y visitarte Y cualquier cosa Así es Ahí estamos Mira, ahí está Papi Baja ¿Qué dice ahí? Mira Luis ¿Qué dice papi? Papi está hablando De Bonibay Ahí está Jacqueline Esteve Un saludo a Jacqueline Esteve Mi amiga personal Desde aquellos tiempos Que estudiamos Hasta juntos En el colegio universitario Ah, qué bueno Sí Tú sabes que Y fui uno de los primeros Que la Que tuve El privilegio El privilegio De hacerle grabaciones Allá en San Francisco De Macorís Bueno Jacqueline Mira, yo no sé Si te acuerdas tú de mí Yo soy Bonibay Estuve trabajando ahí En IV Radio Y en Radio Tiempo Y en Radio Tiempo Y tú eres Para nosotros Yo soy hijo adoptivo De San Francisco Eres la mejor artista Que ha parido La ciudad del Jaya De verdad que sí Te sigo Escucho todas tus cosas Y qué bueno Que todavía esté con nosotros Ahí dándonos Tantas cosas bonitas Así que si nos está Escuchando ahí No sé si me puede decir Si me está escuchando o no Saludos para ti Y abrazos de acá De WRadio.com También te saludamos A través de la 94.5 Y si Jacqueline No está escuchando Acuérdate que Yo también soy amigo De tu mejor amiga ¿De quién? Adi García Adi Martínez Claro, claro Que es nuestra amiga Personal Bueno señores Para decir adiós No se necesitan Muchas cosas Vamos a escuchar Este tremendísimo tema En la voz de El Ciego Maravilloso Puerto Rico José Feliciano Pero sí señor Todavía no nos vamos Seguimos acá en WRadio En tiempo extra Aquí estamos Seguimos Ven siéntate a mi lado Hablemos un momento Tengo algo que decirte Que tú debes saber Es cierto que te amaba No me arrepiento Pero el amor se escapa Y ya no ha de volver No quiero que te afanes Pensando que tal vez Tú logres que me quede A tu lado Prefiero mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Vida mía Y que seré por siempre Agradecido Me acotaré de ti Algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Confiendo por mi parte Tu triste decisión Aunque el corazón Lo tengo herido Si no puedo Tenerte Que no te expuesto a Dios No podemos fingir Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez Yo implore que te quedes A mi lado Guardamos el recuerdo En la primera vez Del amor que ambos Hemos dado Para decir adiós Vida mía Cuando el amor al fin Se ha ido Acuérdate de mí A tu vida Para decir adiós Solo tienes que decirlo Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Para decir adiós Para decir adiós Vida mía Y que estaré por siempre Agradecido Me acotaré de ti Algún día Para decir adiós Solo tengo que decirlo Para decir adiós Vida mía Vida mía Y que estaré por siempre Agradecido Bueno Para decir adiós Vida mía Estaré siempre 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 Agradecido Vida mía Al igual que lo está Luis Lajara Acá conmigo esta noche Don Luis ¿Qué le parece el programa? Bueno Muchas Muchas Gracias A los amigos De la hora romántica Pero tú estás hablando De invitaciones Lo estoy anotando a cada uno De ustedes Para que después No digan que no Yo no lo dije No lo dije Y recuerden que yo siempre voy Con mi traje Ahí puesto Así que ¿De qué color traje? Yo siempre voy Con mi traje de esto Traje de aquello Y traje de lo otro Y nunca lleva nada ¿Eh? No, yo voy preparado Porque hay que llevar La La El traje puesto Bueno, señores Miren, miren, señores Estuvimos para ustedes A través de Solucionradio.com También estuvimos Con ustedes A través de Mango Radio USA La estación de Mongos Mi amigo Personal Monguito Así es También estuvimos A través de nuestra página Una página, señores Vicentísima Desde la República Dominicana Nuestra familia Del Simón Bolívar Y yo soy Del Simón Bolívar A la cabeza José Luis Martínez También estuvimos Transmitiendo Para mis amigos españoles A través de La 94.5 W Radio FM Cubriendo Toda El área Metropolitana De esa gran Urbe Por la Poderosísima Plataforma Boat Muchas gracias A los agentes De Boat Señores Estamos ahí W Radio Está con el agua Donde quiera También señores Estamos transmitiendo Para ustedes A través de Nuestra División De Televisión W Radio TV Por nuestro Instagram W Radio Radio Mundial Por el canal De YouTube De Bonnie Señores Miren Algo grande Está pasando Ahí En el canal De Bonnie Vives En YouTube Denle like Suscríbanse al canal Y activen La campanita Y comenten Positivo o negativo Pero comenten Bueno también Estuvimos llegando A través de W Radio Televisión Y también A través de W Radio Desde Nueva York Conectada Para todo el mundo Bueno agradezco Siempre La colaboración De Cecilia Vargas Nuestra motivadora Y hoy en vivo El más informado De la web Luis de Jara ¿Cómo te fue Luis? Bueno y quiero decirle A los amigos Que están todavía Escuchándonos A nosotros Que se conecten Con Bonnie Paz YouTube Que ahí tenemos Los programas De música De salsa De merengue De bachata De música típica Y ahora vienen Nuevos Nuevas producciones De ya latino Y tenemos Una nueva producción De merengue Puerto riqueño Lo estamos Elaborando Estamos elaborando Pero vienen En breve Así que tenemos Salsa Merengue Salsa Bachata Lo que ustedes quieran Tenemos en YouTube Bonnie Biles Bueno sí señores Buenas gran noches Gracias a De parte de Luis Lajardo Y de Bonnie Biles Que estuvieron conectados Con nosotros Señores seguimos Acá en WRadio.com Lo que nos puedan seguir Las 24 horas Nos vamos Transmite WRadio.com 24 horas Una emisora De Bonnie Biles WRadio.com Si te pudiera olvidar Quizás 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!